Sí, bueno, el presidente quiso presentarse por sus nuevas funciones, asumió hace muy poco. Si bien con el instituto veníamos trabajando con un convenio de que los chicos puedan visitar las instituciones, de participación también deportiva, de deporte local con lo que es la institución, el intendente lo recibió también, estuvo presente en la reunión, donde la verdad que se habló de varios temas. Uno de los más inquietantes es que la institución también quiera hacer una apertura del club y jugar de local en la arena. Ellos van a jugar en la Copa Sudamericana, sería como la Champions League del básquet, para ver si pueden clasificar al mundial de clubes. Y esa copa particularmente quieren hacerla en Carlos Paz. Obviamente eso lleva a una homologación fiva de lo que va a ser el estadio, eso se embarcaría en ello con la CDA, así que también sería muy beneficioso para Carlos Paz tener el estadio de arena homologado por FIBA. Así que bueno, sería un paso muy grande para lo que va a ser el baste en este caso de la ciudad. ¿Vienen adelantadas obras? Sí, las obras vienen bien, la verdad que estuve hace un rato allá y vienen trabajando fuerte. Ya están en detalles más finos, saben que por ahí más se demora en esos tipos de detalles. Pero yo creo que para fines de octubre, principio de noviembre, si lo quieres, estaremos ya a concluir. ¿Con algún evento o algún local, en algún lugar, se puede adelantar? Bueno, queríamos, bueno, hablábamos con la gente de instituto de eso, a ver si podíamos hacer un encuentro de Liga Nacional de Basque y bueno, si no es eso, ver otra cosa. También somos conscientes de los tiempos que tienen los clubes con la participación en las ligas y eso también sería incondicional. Por otro lado, Carlos Paz, la niña que viene, será sede de un encuentro en el municipio turístico, ¿no? Sí, así es. Nosotros participamos en el decimocuarto encuentro que se tuvo a cabo en La Palda, donde participaron muchos secretarios de turismo de distintas provincias, donde se tratan problemáticas en razón y función de lo que hace el turismo en Argentina en general. Con distintas cámaras que participan también, la HP, la CAME, Cegra también, con distintos derivados. Así que, Carlos Paz se propuso para hacer sede ya del encuentro número 15. Estamos viendo fechas y puede ser para fin de diciembre, porque eso lleva, bueno, una organización también con otros secretarios. Pero es un paso muy grande para tratar. Creo que hoy son temas que compartimos todas las provincias, problemáticas de alojamiento de Leal, de la rentabilidad y otros temas más que ocasionan y van directamente al sitio privado. ¡Gracias!